Es probable que a estas alturas usted ya haya visto en redes sociales la tragedia de Isla Channel que nos rememora mucho al caso de Esmeralda Richies. Voy a hacer una síntesis porque créanme que hay un aspecto muy edificante a tocar que amén de lo que más que lamentablemente pasó esta familia puede servir para que en el futuro inmediato esto no se repita. Síntesis del asunto o de la noticia. Una señora en Villas Agrícolas recientemente había culminado una relación con un señor X que de nombre Santos, oigan qué ironía, Santos Lira Vargas, el nombre del susodicho y este en represalia debido, hay que decir que la relación culminó o ella según dice la nota, incluso haciéndose eco del testimonio de vecinos, lo echó de la casa y que este ya, según dicen los vecinos, en otras ocasiones había amenazado a la madre de que iba a disponer de la vida de su hija, quien incluso, por cierto, ya se habría enfrentado físicamente a este defendiendo a su madre en aquellas ocasiones que él pues la agredió físicamente. Pues bien, sucede el asunto aquel que ella lo echa de la casa y él había irrumpido en la amenaza de que iba a disponer de la vida de la muchacha. No sé, no sé a cuenta de que a la madre no le pasó por la cabeza que eso podía ser posible para mí. Ya yo no voy a cuestionar eso porque, dígame usted, ¿de qué puede servir esa crítica? Pero bueno, ocurre entonces que ella se va para un salón y la muchacha de apenas 13 años está durmiendo en su casa y es el momento que él aprovecha para entrar a la misma que uno puede imaginar que como él vivía en esa casa, en caso de que no tuviese una llave, pues sí conocía cómo entrar a la misma, pero en su defecto también podía tener perfectamente a un acceso a través de una llave porque ella lo votó, pero ella en el momento del quille, como se dice, no tenía la mente clara para decirle dama la llave, pero bueno, entra, ultraja la muchacha y no conforme haberla ultrajado, pues la asfixia, según dice la nota, con cloro. Cuando ocurre esto, y estoy citando la nota, él va al salón y le dice a la madre, supuestamente, vete a ver lo que le hice a tu hija. Es ahí cuando la madre, aunque incrédula, sale a ver y se encuentra con el cuerpo de su hija inerte, entiéndase sin vida. Pero, para ser la tragedia más bizarra todavía, este señor, según se dice, pretendió despacharse él mismo lanzándose de no sé qué puente, no sé, puente, Villa Agrícola, lo más cerca que es por ahí es el de la 17. Bueno, porque lo que se ve es que él está en un río y en el río la gente le cae atrás y es en el río que él está donde logran atraparlo, semidesnudo, y la policía finalmente intercede y llega un punto en el cual se puede apreciar en el video que la gente agredió a la patrulla tratando de hacer que le regresen a este señor. Bueno, ya el resto es historia en ese sentido. Otro aspecto dentro de la noticia que conocemos cuando vemos el testimonio del padre biológico de la misma es lo siguiente, y esto sí que rompe el alma, señores. Él estaba, según dice el padre, en un proceso para llevarse a su muchacha a vivir con él y con su esposa. Porque parece ser que al padre no le estaba cuadrando el tema con la madre y cuando un padre decide tomar este tipo de decisiones, obedece, aquel entiende que en lo inmediato puede darle mayores facilidades materiales a sus hijos. Cuando un padre se decide a pelear por tener él a un hijo, es porque él ve que el niño o la niña está pasando trabajo con su madre biológica y por ese imperativo biológico, por ese imperativo moral, pues pretende luchar por la tenencia del niño. Él reveló eso, yo escuché esto entre llantos, es algo que, como les dije, rompe el alma. Y es ahí donde yo voy a tomar el asunto, porque aquí hay algo que tenemos que sacar en claro. Ese tema de que el niño o la niña tiene que quedarse con la madre en vez del padre, porque el padre supuestamente representa inestabilidad y representa incluso peligro para el niño. Eso es un mito. Eso es, como se dice por ahí, falso de toda falsedad. Es al contrario. ¿Por qué? Porque si se trata de una madre con un futuro padrastro, este padrastro en su condición de hombre representa, oigan bien, no porque lo vaya a hacer, sino porque lo tiene en sí y punto, representa una mayor amenaza debido a un más contundente uso de la fuerza. Siempre será más letal la reacción violenta de un hombre que de una mujer. Guiados por esa premisa básica y evidente, tenemos que llegar a la conclusión rápida, precisa y llana de que es al revés. Un niño está de un hogar separado, está más seguro con su padre que con su madre. Porque la madre, cuando tiene otra pareja, ¿no?, un hombre, en estos tiempos tan locos, hay que aclarar eso, un hombre, bueno, pues ese hombre tiene en sí el germen de una violencia más contundente, mortífera y letal que la que pudiera propiciar contra la hija o el hijo, una madrastra. Madrastra. Pero en esa misma línea, el padre, por la misma razón que ya argumenté en el caso del padrastro, tendrá una mayor fuerza para enfrentar cualquier reacción violenta contra su hijo o su hija, por su condición de hombre. O sea, nosotros no nos detenemos a pensar en eso. Incluso en los procesos que se dan en los juicios, los jueces y las juezas están totalmente prejuiciados, precondicionados a que sea la madre sí o sí. No ven ni el factor de la comodidad material, pero menos aún ven lo que he dicho. Un padrastro representa una mayor amenaza para un niño que una madrastra. En base a esa premisa, podemos llegar a la conclusión certera de que el niño siempre estará más seguro con el padre. Eso que usted vio ahí, bueno, ahí quizás lo excepcional y lo particular sea que él la ultrajó y que le arrebató la vida. Pero casos que no han llegado a escalar a ese nivel tan, tan, Dios mío, tan inhumano, tan desgarrador, pero sí casos de padrastros que usan su fuerza física para golpear y maltratar a los hijos de su pareja. ¿Por qué? Por lo que dije. La figura del padrastro siempre representa una mayor amenaza. Y eso es lo que tenemos que sacar en claro de este hecho tan, pero tan, tan inhumano. Hay que decirlo otra vez. No veo de repente otra palabra para tan monstruoso, si se quiere. La ultraja dispone de su vida, la de ella, y luego pretende, dizque, quitársela de él. No llegó ahí y ahora a este individuo le tocará enfrentar las consecuencias, no sólo a nivel legal, porque ya podrán ustedes imaginar la recepción que le espera en la prisión allí donde le envíen. Ya sea la victoria, qué sé yo, cualquier otra, ahí, donde quiera que vaya, a este hombre le espera una sola gran recepción por parte de los reos de dicho recinto. Hay un influencer de nombre Nick Lopspain, entiéndase, Nick ama España, que ha hecho como una especie de reportaje, pero en sus redes sociales, en especial Twitter, que es la fuente matriz de todo esto, en donde se puede apreciar una especie de carrusel de fotos de distintas ciudades de América Latina, entre ellas Colombia, Costa Rica, me parece que México, y desde luego República Dominicana. Llama más que poderosamente la atención la foto que él utilizó para describir a República Dominicana, que en efecto se corresponde con una foto que sí, aparenta ser de un paupérrimo barrio de esta quisqueya. Y de repente, si todo fuera así, pues no tendríamos razón a enojarnos, porque si él agarra una zona paupérrima de Colombia, una zona frugal de México, una zona lúgure de qué país, de Costa Rica, bueno, pues el asunto va homogéneo, el asunto va cónsono. Se puede notar a leguas de que hay un aspecto conceptual que guía esas fotos, entiéndase, las zonas más pobres de los distintos países de América Latina. Pero ¿qué pasa cuando tú agarras una foto de lo más decadente de República Dominicana y la pones en contraposición a las fotos de otras ciudades que son básicamente representativas de las distintas metrópolis de dichas naciones? Bueno, pues se nota rápidamente que existe un sesgo. Se nota rápidamente y al vuelo que lo que hay es un interés de hacer quedar mal a dicho país. Porque en honor a la verdad, si usted me busca una zona espléndida de Colombia, pues de inmediato nosotros sí que tendremos una foto de una zona igual o quizás más espléndida que esa. Y así con cada país de América Latina. ¿A qué conclusión podemos llegar rápido? Bueno, a que es evidente que Nick O'Brien, este norteamericano que debo suponer que vive en España a juzgar por su nickname en las redes. Bueno, pues estamos ante un trabajo. Un trabajo de quizás México, quizás Colombia. Un trabajo de uno de esos países que compite con nosotros en el tema, en el ámbito del turismo. Y créanme que ahí la competencia es sobradamente fuerte e implacable. Esa competencia por quién será el destino turístico que atraiga a más europeos, a más norteamericanos, a más latinos, a otros países. Bueno, pues sí, ahí está México. Que hasta hace poco, no sé si aún lo sigue siendo, era nuestro más cercano competidor. Entiéndase, estábamos de tú a tú con México. Pero ahí está también Colombia. Costa Rica hace también turismo. Así que uno de esos países, a una agencia publicitaria, no sé a cuál, de cuál país, se les ocurrió, y esto hay que reconocerlo, la brillante idea de contratar a este influencer, a este tuitero y despachar ese tema por esa vía. Simplemente para hacernos quedar mal ante los ojos del mundo. Hay que decir que ya incluso figuras locales han escrito en el timeline de este señor, pues haciendo lo evidente más evidente. Y enrostrándole que incluso de cara a la línea conceptual de su trabajo, no se explica que tú tengas ciudades bellas, ciudades agradables a la vista, y tengas un solo país, un solo país, con una muestra palpable de una de sus zonas más decadentes, que por cierto hay que decir que las tiene todo país del mundo, por más rico y acaudalado que sea. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata, suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo, José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera, hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. O sea, eso, ¿tú dices que eso también tuvo mal? ¿Tuvo mal? No, yo no estoy diciendo que está mal. Pero no quiero decir que está bien ahora. Yo no estoy diciendo que está mal. Las marchas, las diásporas las hacen en el mundo sin problema. No, pero Edwin... Cuando usted pide su permiso, como lo hicieron, como hizo esa diáspora haitiana, cuando usted, cuando los dominicanos quieren reclamar cosas, quieren hacer algo en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, y quieren hacer una marcha, piden su permiso, lo hacen en orden y no hay problema. ¿Tú recuerdas que cada país tiene su constitución y su ley? Eso es negar. Y el contexto. Eso está a disposición del Ministerio de Interior y Policía. Ellos son los que deciden. Eso no es la ley. No, no, el Ministerio no es la ley. El Ministerio de Interior y Policía son los que dicen, son los que dicen. Miren, nosotros consideramos que ustedes están violentando... Pero la Constitución dice que no. ...que ustedes pueden violentar. La Constitución que lo dice no es el Ministerio. No, no, es la Constitución que dice. El Ministerio de Interior y Policía no da permiso. Se le notifica. No, es el que da permiso, caballero. No, pero yo... Sí, pero... Lea bien. No, pero... Se le notifica. Lea bien. Pero interpretando la Constitución y las leyes. El Ministerio de Interior y Policía no puede, por encima de lo que dice Constitución, se supone, legalmente, no puede... Lo único que puede hacer es variarte una fecha. Pero es que dan permiso. Porque ya haya una... Pero es que ellos dan los permisos de las marchas. Que no es un permiso. No es un permiso. Espera una cosa. No dan permiso de marcha. No, no es un permiso. Bueno, ellos pidieron el permiso, papá. Es que no es un permiso. Lo hicieron. ¿Qué delibera? Es un permiso. No es un permiso. Se les notifica. Lo que ellos pueden hacer es por un asunto de calendario. Si hay una marcha que lleve la consigna contraria o que coincidan en espacio y tiempo, tienen que variarlo dándole la preferencia al que notifico primero. Ok, ok. Pero notificación, permiso. Permiso implica el poder retirarlo. El Ministerio de Interior y Policía no puede decirte que no. El Ministerio sí dice que no. Porque le dijo que no a la diapora. No son dominicanos. Está bien. Está bien, sí, sí, sí. No, no, pero oye, y fuera de eso, en realidad, y presteme un poquito de atención. Vámonos al contexto. Porque no es lo mismo, y por eso te decía ahorita, que independientemente, que aunque no es el mismo contexto, pero en el fondo puede decirte que es igual, vámonos al contexto de las implicaciones que tiene una manifestación haitiana en el país. La diferencia que tenemos y el contexto que tenemos que es distinto es que, por ejemplo, de Venezuela hacer una manifestación aquí, nosotros no tenemos presión internacional de Haití, sí. La República Dominicana tiene presión internacional de que nosotros asumamos, asumamos, económica, social y políticamente, un estado fallido completo como es Haití. Tú puedes tener tus disposiciones que dicen, bueno, tenemos responsabilidad en algunas cosas, la República Dominicana le saca provecho a la mano de obra haitiana ilegal, etc. Eso es una cosa. Ahora, el hecho de la presión que tú sabes que tiene la República Dominicana, de otras potencias del mundo con relación a la situación haitiana, y que ahora empiecen a manifestarse en el país, y nosotros aceptemos eso, mañana estarán haciendo esa misma marcha en contra del país, porque nosotros no permitimos, no le abrimos la frontera, ya más de lo que está, para que el país, porque tienen dificultades, crucen para acá. Ese contexto político de presión internacional a nosotros, es lo que nos da más justificación para ser más acuciosos con el tema de permitirle a Haití, a los haitianos, en el país, hacer una manifestación que es un contexto totalmente diferente a Venezuela, que a nosotros no nos perjudica. Además, los venezolanos se manifestaron en su embajada. Sigan con la manifestación, con la animadversión que ustedes tienen contra Haití. Con la animadversión, yo sí les digo, yo sí les digo lo siguiente, yo sí les digo lo siguiente, yo sí les digo lo siguiente, no, y tú ultraderecha, eso es así, y yo no lo niego, yo no me pongo, usted no le es liberal nada, usted es un ultraderechista, ultraconservador, eso es lo que usted, oigan una cosa, yo lo que no, yo lo que le tengo más miedo, más que una manifestación de haitianos, a los tigres de la vieja armada, de la vieja guardia, qué sé yo qué, que fueron los que ocasionaron la suspensión de esa vaina. Ellos dijeron que si se armaba esa vaina, iba a un baño de sangre, iban a matar gente. Y son un grupo de tigres paramilitares que están armados y hablan de esa vaina, y tienen la quiescencia de cuerpos militares. Tienen que haber militares metidos ahí, viejo, pero ese tipo, esa gente lo amenazó, y por qué no están presos esos tigres, esos no están presos. No, y qué hicieron, a quién le dieron golpe, a quién, a quién, a quién, a quién. Ajá, esos son, quiénes son y dónde están, esos son los mismos, quiénes son y dónde están, di los nombres, la vieja guardia de qué sé yo qué, qué sé yo qué, qué sé yo qué, qué sé yo qué, yo puedo dar nombres, en otro corte, en otro corte yo lo puedo buscar y digo quién es, hay unos que llaman Ángelo, qué sé yo qué, te esperaremos pacientemente, no, yo no tengo problemas, yo lo dije ya. Cuestión de suscribirse. Yo lo dije ya. Para que tú lo digas en otro corte. Pero mira, tú tienes el número de él. Edición, vámonos. Llámalo, llámalo, que tú tienes el número de él. Vámonos un pí ahí, no digas nombre. Tú tienes el número de él, vamos a llamarlo. Mira lo que está pasando aquí, a él, yo va a tener el mismo, aquí están amenazando gente, a mí, 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 lo que le hicieron. Y no somos xenofóbicos, esto es La Quinta Pata, Delio Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.